Las nuevas inversiones en maquinarias con tecnología de avanzada para algunos talleres de la UEBA Vileña de Muebles es una de las fortalezas que durante este 2023 les permiten aumentar el ritmo de producción de varios de sus surtidos con un alto nivel de calidad y que los operarios tengan mejores condiciones de trabajo. Este año ya tenemos realizada una inversión que nos humanice y nos facilite el ritmo productivo dentro de los talleres. Se nos incorporó un taladro múltiple que es para todo el trabajo que hacemos de los muebles melaminados para que tenga precisión los orificios para poder ensamblar el mueble con tarugo y acetato. De igual forma se nos incorporó una escopiadora para poder ensamblar los muebles que hasta hace un tiempo era un equipo muy antiguo que era prácticamente a mano y es un equipo automático que funciona prácticamente solo que nos duplique, nos triplique el ritmo productivo que es una muy buena adquisición porque el equipo es fácil de manejar, el chip no es muy grande y nos aumenta el ritmo productivo. La nueva inversión ha sido una inyección muy importante porque por la vitalidad que le da hoy a los trabajadores es decir, porque teníamos máquinas que eran un poco antiguas y no nos daban la productividad que nosotros queríamos. Hace alrededor de un mes tenemos estas máquinas aquí, se ha visto el cambio. Te pongo un ejemplo, una silla que la hacíamos en 45 días, hoy a la vuelta de 15 días tenemos hecho un lote de 200 sillas. Es decir, que es un cambio brusco. Aunque Muebles Lidex mantiene sus encargos al turismo, potencia nuevos clientes y las ventas a la población a través de la tienda minorista que se abrió durante este año en áreas de la propia entidad. Hoy el turismo es el principal mercado de este año, el turismo es el principal mercado. Vamos hacia el año que viene que la venta a la población, es decir, explotar esas tiendas, el comercio, el mincín, sea el principal renglón en el plan del año que viene. Es decir, las ventas a la población va a superar ya lo que es el tema de las inversiones del turismo. Aunque nos mantenemos también con toda la reparación, la pintura de los hoteles que ya están en explotación, esas restauraciones también las tenemos que asumir nosotros por acá, por las fábricas. Esta es una de las UEB del Grupo Empresarial de la Industria Ligera, con gran reconocimiento en el mercado nacional por los elevados estándares de calidad que logran en sus producciones. Lo que se suma al correcto aprovechamiento de los recursos y el sentido de pertenencia de los obreros de muebles LIDEX ante las metas productivas y, de este modo, fortalecer la empresa estatal socialista. Jenis Rodríguez Zavala, Portal Noticias.